hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas una noticia importante saldremos al mercado en 2025 a un precio de 0.04 0.04 dólares por token ese es el precio del listado en los exchange centralizados y descentralizados cuando lo haremos en 2025 todavía estás a tiempo y pues empezamos ya empezamos hace unos días el desarrollo del proyecto ya está físicamente empezando los yacimientos que tenéis el material que estamos sacando ahora mismo que materiales oro con cobre o cobre con oro y otros metales preciosos ya estamos trabajando en esto y tenéis un vídeo en el cual lo ponemos todo ponemos absolutamente todo a vuestra disposición esta es la zona que va a ir poco a poco aumentando pero lo importante salimos a 0.01 empezamos la preventa 0.01 y la salida al mercado es a 0.04 vosotros calculáis dentro vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas ya lo tenemos claro las dos cosas que mueven el precio de bitcoin nos guste o no el primero los ETFs y los productos financieros basados en bitcoin tuvieron una semana roja que nos dice aquí el artículo los criptomonedas se desplomaron por la salida de 700 millones de fondos de inversión o sea los ETFs salidas de los ETFs a tomar por saco entradas en los ETFs subida salidas bajada porque por muy sencillo las salidas que se traducen venden hay una salida los ETFs venden bitcoins directamente y pagan hay una entrada los ETFs compran bitcoin y sube con lo cual si de repente alguien mete 50 mil millones en los ETFs el subidón va a ser brutal ni más ni menos aquí salieron 700 millones 721 en Estados Unidos y en Canadá 28 también salen salidas en Alemania y Suiza pero bueno en general son como unos 750 800 millones de salidas vale y luego aquí tenemos el movimiento semanal de criptoactivos fijaos por semanas pues aquí hay unas salidas netas de 750 millones aproximadamente claro comparado entonces que hay unas salidas bajará que hay entradas subirá no no hay más no hay más vale oye no te compliques la vida compras netas subidas ventas netas bajadas ni más ni menos y aquí nos dice Bitwise que los ETFs son récords de adopción entre asesores de inversión bien es lógico o sea todos son son noticias muy lógicas ¿por qué? porque es una diversificación tú tienes ETFs de renta fija de renta variable materias primas bonos y demás bueno pues llegan criptomonedas oye lo meto aquí en mi cliente mete un 5% y tan feliz ¿vale? ¿qué hace? que a medida que haya una adopción mayor de los ETFs de criptomonedas mejor para todos los asesores reciben un poquito más tampoco mucho porque al final el problema principal es que la comisión que dejan los ETFs es muy baja entonces salvo a algunos que tengan una comisión por asesoramiento los que tengan una comisión digamos por producto están un poco fastidiados y de los asesores de inversión están adoptando ETFs más rápidos que cualquier otro ETF de la historia y estos flujos históricos se ven eclisados por compras de otros inversionistas pero bueno adopción de ETF bueno ¿vale? y esto lo comparan con el ETF del oro ETF del oro bueno ETF de Bitcoin bueno a largo plazo alcista ya está perfecto no tiene más ¿vale? entonces la adopción del ETF y las entradas y salidas del ETF son el primer driver claro claro que hay ahora ¿vale? no compran los minoristas no 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 los los que compran los ETFs y la otra es el tesoro de reservas nacionales efectivo o sea Bitcoin como moneda de reservas nacional ¿vale? políticos apuntan a seguir el ejemplo de El Salvador adopción de Bitcoin para reservas nacionales este es el otro driver importante ¿vale? dice si Bitcoin entra en la reserva de Estados Unidos a partir de noviembre pues sería fantástico El Salvador tiene 5.800 Bitcoins creo que va comprando uno al día pues fenomenal entonces claro ya nadie le dice nada ya tiene el precio de Bitcoin de El Salvador están por encima o sea el precio de Bitcoin está por encima del precio medio de la reserva de El Salvador así que fantástico ¿quién tiene ETF? ¿quién tiene Bitcoin? Estados Unidos o Corea Reino Unido a Georgia a partir de El Salvador y hay un plan para fortalecer reservas nacionales o sea podría ser si yo estoy en Venezuela, soy en Argentina o soy lo que sea digo oye quiero comprar o soy a Honduras o soy el país que sea quiero comprar Bitcoins para subir mi saldo ¿vale? fijaos cómo están diariamente un Bitcoin creo que es por fenomena entonces ¿qué es lo que está haciendo? pues lo que están haciendo ni más ni menos es metemos Bitcoin como reserva bueno pues el 5% de las reservas del país a Bitcoins si tengo mil millones meto 50 es que no es mucho vale pues si tienes un billón metes 50 mil millones es una pasta entonces una reserva estratégica de Bitcoin el 1% el 2% el 3% creo que estará en torno al 1 al 2% de reserva estratégica de muchos países eso es el otro driver primer driver claramente es la adopción del ETF segundo driver Bitcoin como reservas estratégicas y luego aquí en este gráfico está muy claro que tienes los niveles claros de compra es decir oye siempre que esté por debajo de esa línea verde compra y siempre y lo más si además lo combinas con un RSI mensual bajo perfecto ¿qué hacen las reservas en Bitcoin? diversifican igual que tienes en oro tienes en Bitcoin así de sencillo dólares, euros, libras, yenes, millones no es exactamente igual tienes que tener parte de tus reservas en Bitcoin como la tienes en oro como la tienes en acciones como la tienes en bonos así de sencillo o sea que no tiene más misterio o sea simplemente es una evolución ¿tiene muy poco glamour esto? sí, estas dos cosas tienen muy poco glamour porque no dependen de ti dependen de adopción institucional entradas y salidas de fondos en los ETFs y adopción de países país como Bitcoin como reserva ¿qué haces? si Estados Unidos mete Bitcoin como reserva pues se lo van a meter todo el mundo entonces es decir con este evento solo ya es suficiente para que Bitcoin multiplique por 5 por 2 o por 3 ¿vale? o sea Bitcoin en 60.000 dice Estados Unidos que va a tener 1% de sus reservas en Bitcoin Bitcoin pasa de 60.000 a 100.000 o 120.000 seguro así que nada estos son dos drivers súper importantes dependen de los minoristas los minoristas que le den por saco no dependen de nada un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos sólo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente sólo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!